¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Friendly Banimochi junto a Flie Tamako! Este es el segundo de los juegos de la saga de Tritt, que ya hicimos el primero aquí en el canal. Y bueno, este segundo juego lo empezamos primero en el canal de Flie, os dejaré ahí el link para verlo. Y vamos a terminarlo aquí en mi canal, porque el juego es cortito, así que lo terminaremos en esta parte. Y bueno, nos habíamos quedado básicamente en que Mochi estaba intentando encontrar una nueva comida que le gustase más que los conejos a la zorrita. Esta, bueno, eso ha sonado fatal, pero... Así que venga, vamos a continuar y a ver a dónde tenemos que ir ahora. Habíamos mirado por la casa y no sé si tendremos que ir ahora a la tienda o algo. Ni idea, sé que habíamos ido a donde la zona de las aguas termales. Sí, es verdad. Así que... Vale, sí, había que venir aquí, a ver. Deben haber un montón de opciones para ti en este lugar. Ve y mira si quieres. ¿Haces tú de ella o...? Vale. No eres mi jefa. Miraré, pero no porque tú me lo dices. Dios mío, que es un tenés. ¿Cómo ustedes, conejos, soportan este rosa brillante? Consigan un nuevo color favorito. Todo es rosa. Vale, a ver, tú me dices algo... Mochi, ese zorro te da problemas. ¿Quieres que llame a Yuyu por ayuda? No la llames, Moxi es una amiga. Claro, amiga. ¿Amiga? ¿Desde cuándo? Te quería comerte. Exacto, aún quiere comerme en realidad. ¿No quieres que seamos amigas? Escucha, niña. No puedes esperar que todos los depredadores por aquí quieran ser tus amigos, aun si le estás comida. Es poco realista. Yuyu ha estado hablándote sobre mí, ¿no es verdad? ¿Quién es Yuyu? Es mi prima. No le gustan ni los zorros ni los lobos. No estará feliz si te ve por ahí caminando con un zorro tan entrada a la noche. ¡Estaré bien! Iba a comprarle a Moxi un engaño antes de escoltarla a su casa. ¿Un engaño? ¿Un engaño? ¡No lo hagas sonar como que eres mi niñera! Un engaño para un zorro. Quizás tenga algo como eso. A ver, ¿eh? Tarta de arándano. Pero a ver, ¿se supone que es carnívoro? No sé si eso le va a gustar. Gracias, Dani. Ahora veamos si a Moxi le gusta. Oye, Moxi, ven y prueba esto. ¿Qué es? Una tarta de arándano. Dale un mordisco. Bueno. Mordisco, mordisco. ¿Qué rayos? ¡Esto es grandioso! Me lo imagino ahí soltando un aura de energía. ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Hurra! ¡Lo hice! ¡Encontré una comida que te guste! Moxi y Shia-Yin nivel 3. ¡Exacto! Te lo concedo, Dindins. Esta cosa probablemente sea mejor que la carne de conejo. ¿Sólo probablemente? Sí. Digo... En realidad nunca he comido carne de conejo. Así que no podría saber. Tan tan blot twist. ¿No? ¿Nunca en toda tu vida? Sí. Digo... La única carne que obtenemos es por embarques de esa ciudad de brujas. No venden conejo. ¿De verdad? ¿Nunca has cazado algo? ¿Crees que vivimos en la época oscura? Los depredadores comen lo que sea que obtengan de una tienda. Dios mío, se han vuelto ya vagos. Ahora que hay tiendas es como... ¿Para qué voy a cazar? Me compro. Todo es más fácil de esa forma. Excepto que aún queremos comer lo que tiene buen sabor, ¿sabes? Por eso todos aparecimos aquí. Pero es más difícil de lo que crees. Especialmente cuando hay conejos como tú, que son demasiado amables para su propio bien. Cuando eres tan terriblemente amable, por supuesto que dudaría. Por supuesto que no sería capaz de comerte. Moxie. De todos modos, gracias por la comida. Ahora me puedes escoltar a casa. Es como venga. No dio ese privilegio. Es como venga. ¿Cómo se dice? Ah, no me sale la palabra. Me sale la palabra en inglés, pero no en español, ¿sabes? Me encanta. Ay, venga, plebeya, llévame a casa. ¿Alguien más sabrá ese secreto? Seguro yo no. Sí, aunque no creo que Yu Yu lo creería. El oscuro secreto de los de... Adrila bilingüe. Joder, es que a veces es como un... No me sale la maldita palabra. Lol, mira el menú, mira el menú. Lo que pone al lado de Moxie. Mierda, me ha salido la... Pone Zonra engañosa. Hostia. Bueno, Moxie, supongo que aquí se separan nuestros caminos. Iré a compartir el resto de esta tarta con Trit. Siempre mimas a esa loba, ¿eh? ¿A qué te refieres? Mimo a todos mis amigos. ¿Sabes? Te ves diferente a cuando nos conocimos por primera vez. Siempre estabas llorando y huyendo. Pero hoy apenas sí lloraste. Eres tan no linda ahora. Esa es la verdadera razón por la que no te comí esta vez. Hostia, esta... Eh, ¿quién ha sido esta? ¿Yo o tú? Como quieras. Bueno, pues yo misma. ¡Mochie! Como no estabas en casa, sabía que era algo como esto. ¡No puedo creerlo! ¿Caminando con un zorro a estas horas de la noche? Eso es pedir problemas. Moxie no lastimará a nadie. No lo sabes, Moxie. No puedo imaginar qué tipo de mentiras esos depredadores te dijeron para que creas cosas como esa. Sé cuando alguien me miente y Moxie no lo hace. La verdad es... Ninguno de los zorros quiere lastimarnos. Eso... Eso no tiene sentido. Por supuesto que quieren cazarnos. Son zorros. Mantras cualquier conejo que se extravía a las afueras del pueblo. Piénsalo, Yuyu. ¿Cuántos conejos han sido realmente atrapados? Mientras que el número sea cero, no creeré que son peligrosos. Es verdad que aún no han matado. Eso no significa que sean inocentes. Deberíamos estar agradecidos que todos siempre son capaces de escapar. Ahí entrometiéndome en la conversación. ¿Crees que es una coincidencia? ¿De verdad piensas que la única razón que escapan es porque somos un montón de torpes zorros buenos para nadar? Así es. Todos somos lo suficientemente afortunados para escapar de ustedes. Entonces, quizás debería intentar más para alcanzar tus expectativas. Atraparé a alguien como tú por deporte. Venga, métele más miedo. Moxie, no quieres decir eso. Sé que no. ¿Ves? Están siempre amenazándonos. No puedes decirme que en realidad no quieren comer a nadie. Es la mayor mentira que he escuchado. Mayu. Estoy cansado de verlas pelear con Moxie por esto. Son familia, así que intenta entenderla. No eres parte de esto, Dani. Escuché suficiente para saber que lo que Moxie hace es lo correcto. No debemos dejar que la paranoia nos siga controlando. Debes creer en los demás. ¿También estás de su lado? ¿Soy la única en todo el pueblo que le importa mantener a todos a salvo? ¡Nadie piensa en los niños! Es que nadie piensa en los niños. Pensé... Pensé que al menos podía contar contigo para estar de mi lado. ¿Es un pareja o algo? No sé. Hostia, al tío. Mira eso. Un pobre conejito saltarín al fin viene por nuestro camino. ¡Cállate, estúpido zorro! Depredadores como tú hacen que dé este mundo un lugar horrible. Y ahora le pega una hostia. ¡Pum! Al final el conejo es peor que los zorros. No le hables o sí a Salt. ¿De verdad me estás molestando, conejo? ¡Desearía que todos ustedes se fueran! ¡Déjenos en paz! Cielo. Su actitud sí que muerde. ¿No, Pepper? ¿En serio se llaman sal y pimienta? Oye, Mochi. Probablemente no debí decir toda esa basura. Yo... Iré a casa de Trit. Oye, intento disculparme. Ignorada. Buenas noches, Trit. Lamento venir tan tarde. Es bueno verte, Mochi. Siéntete como en casa. Ahora se la ve más feliz que Muna. Sí. Tiene cara de Adri. ¿Cara de Adri? ¿Ese qué significa? Traje algo súper delicioso. Es una tarta de arándanos. Gracias, pero... No tienes que traerme algo de comer cada vez que me visitas. Claro, pero quería hacerlo. Adoro compartir la comida después de todo. Entonces, cuéntame de tu día. ¿Hiciste algo divertido? En realidad, tuve invitados. Cielo, es una chica de dulce. Me gustaría haberla visto. Lo siento, debí invitarte. Está bien, también tuve un día ocupado. Estuve saliendo con Mochi. ¿Oh, en serio? Es muy divertida. Le encontré una nueva comida favorita, así que ya no sentirá que debe cazar conejos. Suena que tuviste un buen día. Sí, y en su mayoría fue bueno. De todos modos, lamento haber estado tan ocupada. Quería visitarte antes. Está bien. Eres tan linda, Trit. Pesaría que Yuyu pudiera... ¡Tu prima! A ti, Piper están... La atraparon y... No me escuchan. Creo que de verdad se la comerán. Adiós, Yuyu. ¡No! Gracias por venir a buscarnos. Tonta Dindins. Su amabilidad se pegó en mí. Debí comerla desde el principio. Es como mierda. Me ha pegado el ser buena persona. Trit, tengo miedo. Quise creer en todos los zorros. Que si algo terrible sucede y todo es mi culpa. Los detendré. De tan Trit modo salvaje. Que eso de verdad lo arruiné. Solo quería que todos fueran amigos. Solo... Debemos entrar. Sí. Bien. Trit, ataque por disco. Entonces, ¿qué tipo de comida haremos con esta, eh? Creo que será el mejor platillo que hemos comido. Salt, por última vez no suenas bien. Deja de intentar. Alguien tiene que mejorar su humor antes de comer. ¡Yuyu! ¡Sigues bien! ¡Mochie! ¡Sal de aquí antes de que también te atrapen! Trajo a la loba. ¡Qué molesto! Déjala ir. Lo siento, lobita. Pero no lo podemos hacer. Hemos estado mucho tiempo sin saborear a un solo conejo. No sé cómo coño hablar cuando hago este. Y finalmente atrapamos uno. No nos sentiremos mal por comerla. Sí, es bastante desagradable. Con suerte su actitud podrida no arruinará la carne también. Por favor, detengan esto. Solo logran que Yuyu los odie aún más. ¿Qué es esto, eh? ¿Quieres pelear, lobito? ¿Qué es esto, eh? ¿Quieres pelear, lobito? Son dos contra uno. No perderemos contra alguien tan patético como tú. No digas que no te advertimos. ¡Hostia, que de verdad es una batalla! ¡Mira, mira! ¡Es como si fuera Pokémon! ¡Sí, tío! ¡Parente Pokémon! Parece que ahora van a sacar los Pokémon y le van a hacer show. ¡Team Rocket! ¡Despega de nuevo! ¡Oh! ¡Es una batalla de verdad! ¡Sí, sí, es de verdad! No puedes ser tan fuerte. Una vez que te noqueemos, ambos conejos serán nuestros. ¡Joder, qué mierda! Esperaba un desafío ligeramente mayor. Como una hostia los dos a la mierda. Nada mal, lobita. ¿Por qué los lobos son tan duros? ¡Ya déjame morir! ¡Nos acabaste de un golpe, Dios mío, Saitama! Vamos. ¡Yuyu! La tía es racista, pero de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene el odio hasta el fondo. ¡Yuyu! De verdad lo siento. Por todo. Ahora todo está bien, ¿no? Tread los detuvo antes de que algo realmente malo pasara. Así que está bien, ¿verdad? ¿Qué parte de eso estuvo bien? Al menos ahora no me crees. ¿Ah? Nunca puedes confiar en un zorro. Ni siquiera puedes pensar que son capaces de ser buenos después de todo esto. ¡Yuyu! ¡Yuyu! ¡Eso no! Aún piensas que me equivoco, ¿no? No son malos. Ellos no. Ellos solo... Creo que deberías ir a casa. Sí. Ha sido un largo día. Descansemos y discutámoslo en la mañana. Deberías irte a casa. De vuelta con tus padres. Donde nunca tendrás que preocuparte por los depredadores. ¿Por... ¿Por qué me dices eso? Si te dejo pensar que cualquiera de ellos está de nuestra parte, alguien terminará muerto. ¿Y qué si eres tú? ¿Cómo puedes decir eso tras lo que Trit hizo? Yuyu, ¿cómo puedes seguir pensando que todos son malos? Solo te atraparon porque tú... Tú... ¿Porque yo qué? Porque decías un montón de cosas crueles. Les diste una excusa. Si tan solo los hubieras dejado tranquilos... ¿Has bajado todo el volumen? Sí. ¡No sé qué te parecía! ¿Entonces es mi culpa? Tienes poder sobre mi ordenador. No, no digo eso. No debieron intentar comerte, pero tampoco debiste seguir odiando a todo el mundo. Debo proteger mi pueblo. ¿A qué te refieres con eso? Conejos y zorros son enemigos. Si lo que sucedió esta noche no te lo probó, nada lo hará. No... No quiero que te sigas quedando en Frosting. Ve a casa con tus padres. Pero a ver, ¿qué derecho tienes para echarme del pueblo? ¿No eres la alcaldesa? Creo. Eso estaba pensando. ¿Ya no me quieres aquí? Bien. No quiero vivir en un pueblo con alguien tan obstinada y asustadiza como tú, de todos modos. Me voy a vivir con Trit. Somos novias desde ahora. Oh, Yuri. Te arrepentirás de esto. Te voy a dar una paliza. Igual que a los otros. ¿Qué harás? ¿Golpearme como lo hiciste con los zorros? Sé que eres como ellos, esperando una excusa. No, no lo vale. No hay mayor desprecio que no será precio. Ey, Moxie. Ignorada. Ignorada. Trit, ¿qué voy a hacer? Dije algo de lo que no me puedo retractar. ¿Necesitas un lugar donde quedarte? Eso creo. Bueno, esta no es mi casa. Por lo que no sé si deba invitarte a quedarte. Pero si no quieres regresar a tu antigua casa... Digo, si piensas que quieres quedarte aquí... Entonces deberías. Gracias, Trit. Creo que sí quiero. Entonces deberías ir a buscar tus cosas mañana. Puedes dormir en mi cama esta noche. Eres demasiado amable. Solo quería ayudar. Quería hacer algo bueno. Creí que todos podían ser amigos. Lo sé. ¿Es realmente imposible? No quiero que sea imposible, Trit. Lo sé. Tampoco quiero que sea imposible. Continuará. Vale, aquí terminas. Qué monas son, por favor. ¡Qué cookies! Sí, bueno. Esto igual que la otra vez. Traducción. Gracias especial. Ta, 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 ta. Gracias por jugar. Espera la parte 3. Esta primavera. Bueno, sí. Ya está en realidad en español y todo. Pero sigue viviendo en el mismo pueblo. Lo que pasa es que se ha cambiado de casa. Sí, eso es gracioso. O sea, técnicamente sigue ahí. Pero es como, bueno, pues ahora me voy con Trit. A lo mejor al estar en las afueras no lo consideran el pueblo o algo así. Bueno, en las afueras. Ya, bueno. Pero en cuestión de RPG Maker no van a poner el pueblo a tomar por culo. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado este segundo juego. La verdad es que los juegos de esta saga son súper monos. Sí. Desprenden adorabilidad por todos lados. Dejad un mensaje, ¿eh? Sí, no. La verdad es que sí. Con el tema del racismo y todo eso. Pues entonces el siguiente juego, el tercero, nos tocaría empezarlo ahí en el canal de Flie. Ya no sé si él se grabará entero o volveremos a hacer dos partecitas. Así que nada, chicos. Pues espero que os haya gustado este segundo juego. Poco a poco iremos trayendo así hasta grabar todos los de la saga. Así que nada, pues mañana en un principio mi canal tocaría continuar con Fire Emblem. Y os dejaré ahí el canal de Flie por si os queréis pasar un ratillo. Así que nada, chicos. Pues muchas gracias por ver. Espero que os lo hayáis pasado bien con losotras. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. Chao. ¡Qué hostia le ha dado! Joder, no esperaba que David fuese a hacer eso, tío. ¿Tú? ¡Idiota! ¿En qué estabas pensando? Desapareciendo sin decir una palabra. ¡Suscríbete!